¿Qué tal amigos? La otra vez subí un video que me pareció que funcionó de una manera que no me lo esperaba Y la verdad es que para mí estuvo bastante entretenido, entonces no veo por qué no hacer otra parte de algo similar En ese video se tocaron algunos temas acerca de la comunidad coreana en Guatemala Y cómo es que su cultura y la nuestra a veces o cuando se mezclan forman algo interesante En esa ocasión les mostré un video que ya había visto hace algunos años, entonces volverlo a ver fue como refrescante Porque prácticamente no me acordaba de nada y al escucharlo pues les di mi opinión acerca de ciertas cosas Pero en esta ocasión les traigo un video que no he visto, la verdad es que me ha salido de sugerencia Pero no lo he querido ver porque quería hacerlo cuando estuviera grabando y así comentar de primera mano Todo lo que me parezca interesante o lo que me parezca que para ustedes puede ser entretenido Y por supuesto la sección de comentarios siempre está abierta si tienes algo que decir Aunque sea para maltratarme porque hubieron un par de personas ahí que se molestaron por cosas que dije No veo por qué, yo siento que no dije nada fuera de lo normal Pero ya saben en internet hay un mundo de opiniones así que no se puede estar de acuerdo con todos Pero espero que les guste este video Ahí como aclaración ya saben el video original siempre está en la parte de abajo en la descripción Por si quieren irlo a ver sin interrupciones porque puede ser de que yo lo corte o haga ciertas pausas Entonces si lo quieres ver de un tirón ve allá y si no pues quédate aquí para ver que comento yo ¡Hola Polis! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Como pueden ver hoy estamos con un invitado muy muy especial en un lugar muy muy especial Estamos en una cocina y ya saben que yo no cocino aquí en este canal pero estamos tratando Hola Hola yo soy Limpio, vine de Guatemala Soy coreano Sí, claramente es un coreano pero hoy él es un cocinero Aparentemente cocina súper súper bien O como te gusta cocinar Sí, me gusta Hoy traje a este guatemalteco para hacer ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer empanadas ¿Cómo me gusta que digan así como yo soy mexicano, yo soy guatemalteco? Bueno en realidad son coreanos pero les gusta decir que son de ese país donde crecieron Está bonito ¿De qué? Vamos a hacer empanadas de pizza creo ¿De pizza? Sí Aparentemente cada persona tiene su propia receta Sí, sí, pero hoy como que vamos a probar algo diferente, algo nuevo Pues porque no podemos encontrar muchos ingredientes la verdad Sí Honestamente eso fue Pero hoy vamos a tratar de hacer lo mejor posible Es mi primera vez probando empanadas así de pizza así que Mi primera vez también ¿Haciéndolo? Sí ¿Sí? Ok Hay que empezar con el video ¿Entra leche? ¿Entra alguien? Primero comenzamos con los ingredientes para la masa Necesitamos harina, aceite y leche ¿Leche? Sí Oh no sabía ¿Cómo cuántos vamos a hacer? Pues no sé Es el leche más famoso en Corea, ¿no? Sí ¿El que más se vende? Sí Es la Nutrileti dice La verdad hoy iba a traer huevos y unos ingredientes pero se me olvidó Está bien Porque me vino una llamada mientras salía ¿Dónde está la harina? Los huevos están aquí No creo que esté la harina allá aquí, ¿no? No sé qué es eso ¿Tú sabes qué significa eso? Creo que es como que hay harina heavy, harina pesada ¿Pesada? ¿Harina pesada? Sí, no se sabe La verdad no sé El hamok choc es así para multiusos, para todo Ah, ok, entonces está bien ¿Qué vamos a meterle? Primero cebolla ¿Qué más le metemos? Carne, ¿de qué? De carne de res diría yo ¿Cómo quieres así en trozos? Tú eres el chef Es que cada vez que hago empanadas, el relleno lo hago diferente cada vez Pues hoy tú decías qué quieres adentro Ok, vamos a empezar primero con la masa La masa Action cam Esta es mitad de la bolsa Ahora vamos con el leche ¿Naciste aquí en Corea tú? No, no, yo nací en Guatemala ¿Ah, naciste en Guatemala? Sí, mi papá Ah, primer dato interesante Tenía que hacer fábrica en Guatemala Entonces lo mandaron a trabajar allá Te lo juro que hubo como un boom súper grande de todo lo de fábrica aquí en Latinoamérica Mi papá se fue a República Dominicana ¿Oh, en serio? Sí Y después lo mandaron a Guatemala De la compañía, ¿no? Sí O sea, tu mamá conoció a tu papá aquí Él sí nació aquí, entonces él sí es guatemalteco Pero obviamente sus papás son coreanos y por eso es que se ve coreano ¿En Corea se fueron juntos? Sí, 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 se fueron juntos Y mi mamá no sabía nada de español o inglés Y solo se fue con él Y ahí ya tuvieron a ti y a tu hermano Sí De hecho lo chistoso es que a Impio lo conocí por mi hermana Y a su hermano Y al hermano de Impio, su hermano chiquito Lo conocí por mi escuela Aquí en Corea Pero soy más amigos contigo que con tus hermanos Es que yo soy mejor Sí, la verdad Nací a ti Sí, la verdad Sí Entonces, ¿tú viviste en Guatemala cuantos años? Viví 18 Porque nací allá Oye, si naciste allá ¿Tú pensaste que eras más guatemalteco que coreano? Creciendo me identifiqué más como coreano ¿Sí? Sí Porque así mi familia es coreana Y en mi casa hablamos coreano todo el tiempo O sea, ¿tus papás te criaron más coreano? Sí, sí, sí En mi casa solo hablábamos coreano ¿Eran los textos? Sí ¿En serio? Sí No sé si han visto mi video que hice pupusas con las salvadoreñas Pues fue un todo un fail Pero con él como que estoy más tranquila Ah, ok, ok Yo sí confío en tu chef Todo está bien Exacto, está bien Todo está bien Te identificabas más como coreano Qué raro Yo no nací en México O sea, yo me fui cuando tuve tres meses Pero aún así yo me consideré más mexicana ¿Sí? Porque no, o sea, no entendía que era coreano Y solo tenía puros amigos mexicanos O sea, yo no entendía que era china Bueno, a mí me lo he recordado también Siempre me decían chino, chino, chino Sí Yo siempre les decía Yo no soy chino, yo soy coreano Tipo en mi casa De hecho, mis papás también nos hacían algo Es que no sabemos distinguir, es cierto De hecho, yo Por más que he visto varios videos de chinos y coreanos y japoneses Sigo sin distinguirlos Entiendo que son diferentes Pero sigo sin distinguirlos De hecho, no me pasa solo con los coreanos También pasa con los canches Cuando miro una película Y hay demasiadas personas rubias Por alguna razón No me recuerdo de sus caras Y digo, ¿este quién era? ¿Era el esposo? ¿Era el amigo? ¿O era el hermano? Porque todos se me hacen similares A menos de que tengan un rasgo O algo muy característico Casi siempre se me confunden Por alguna razón No es porque sea racista o algo así Solo como que mi cerebro simplifica todo Y a todos los asiáticos los ve de una forma Y a todos los canches o rubios Los ve de una u otra forma No sé, eso pasa en mi cabeza Hablar coreano Pero yo con mi hermana hablábamos inglés y español Ajá, con mi hermano yo hablo español Pero cuando estamos con nuestros papás Hablamos coreano Juro coreano Entre la familia Entonces tú hablas el coreano súper bien Sí, sí, sí Yo vine en 2010 Después de la edad mía ¿Tu escuela, ibas a una escuela internacional? Creo que sí, era internacional Entonces ahí había muchos coreanos Sí, había unos cuantos Cambia muchísimo cuando eres chiquito Y conoces a más coreanos Tienes muchos amigos coreanos Entonces sí te consideras más como... Ah, sí, sí, sí Eso fue gran diferencia Porque yo me juntaba mucho con mis amigos coreanos Entonces la mayoría de las veces Yo estaba con amigos coreanos Entonces por eso es de que éramos así como que bien coreanos Estamos con coreanos Sí Y por eso éramos más coreanos Coreanos, sí ¿Nunca tuviste novia guatemalteca? Eh, guatemalteca no ¿No? Creo que solo coreanos ¿En serio? La verdad es que nadie Nadie me quería, ¿ok? Nadie quería estar con esta chinita Cuando estaba en México Yo creo que a mí tampoco Pero ahora Pero ahora Ahora sí Todos Ahora sí No, no todos Ahora sí tengo algunos En mis DMs Ya tenemos En mis DMs La masa A ver, ¿qué se supone que tienes que hacer? ¿Poner la bolsa arriba de esto? ¿Ponerla así como que cubierta? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué sirve eso? La verdad no sé Así es como lo vi en los videos Entonces no hay que hacerlo En los videos también lo ponían en la red Ah, ok ¿Cuándo fue la última vez que visitaste Guatemala? La última vez que visité Guatemala Fue dos años, creo ¿Tus padres siguen ahí? No, solo mi mamá Por el trabajo Y mi papá está acá con nosotros A vigilarnos Está vigilando ¿No extrañas de tu mamá? Estos días Con el FaceTime Pero aún así tienes que decir que claro Claro que sí Sí, la extraño mucho Cada día Cada día ¿Sabes que sí sabe cocinar la persona bien Cuando le hacen así con las manos? La agarra así Antes sí tenías el acento guatemalteco muy fuerte, ¿no? Creo que no he cambiado Mi acento no ha cambiado Pero gente me dice que sí Creo que sí Pero es porque Pues has vivido en Corea por tanto tiempo Sí Es lo que pasa Con todos Y también me junto con otros amigos de otros países Y creo que ahí es cuando se mezcla un poquito el acento La verdad es interesante porque con tu hermano Tampoco hablaba mucho de vivir español con él Hablaba más inglés Coreano con él Ae con él Sí, como que sentía que era más coreano Sí Él es el menos coreano de nuestra familia ¿En serio? Y su coreano Secreto, secreto Su coreano está peor que la mía No sé No sé No, es que me pican los ojos ¿Estás bien? O por el lado, no sé qué es Probablemente los dos ¿Estás llorando? No, estoy bien ¿Tú no quieres regresar a vivir en Guatemala? Vivir no creo porque me gusta Corea La verdad Corea es un buen lugar para vivir Sí, acá hay tantas cosas que hacer Sí, hay más actividades Entonces, ¿por qué? También es que en 2010 era diferente a como es ahora No tan diferente Pero sí hay muchas cosas que han cambiado Yo recuerdo que en 2010 Así como en el ejemplo pasado de las cosas a domicilio O de las facilidades que había O la tecnología Porque era raro quien tenía un celular De hecho, hasta con cámara En 2010 no existían los teléfonos así en smartphone para todos O sea, era raro el que tenía Y el que tenía Era así como que préstamelo Porque nadie tenía esa facilidad Ahora creo que estamos bastante mejor Entonces supongo que por eso dice explícitamente Que prefiere Corea Aunque es entendible O sea, creo que hasta si le preguntas a un guatemalteco Sinceramente Va a decir que prefiere irse a vivir a Corea Si tuviera las posibilidades ¿Regresaste a Corea? Yo regresé para ir a la universidad A decir verdad, mis papás me mandaron un poco También porque tuviste que hacer como el servicio militar ¿No? Sí, eso también era parte Pero era más como que También quería estudiar en Corea O sea, está Está Viendo por allá Yo como no sé cocinar Me pongo así como Era porque también quería vivir en Corea Quería probar la vida Porque toda mi vida había vivido en Guatemala Y siempre así Creo que este coreano es como los que quiere toda mujer Un asiático y que sepa cocinar Creo que hay varias ahí que estarían apuntando Apuntándome como mis amigos coreanos Pero tus amigos coreanos también eran muy coreanos Sí, de acá como que el grupo era diferente Sí hay grupos de coreanos en Latinoamérica Si ves hay unos grupos que son bien, bien, bien coreanos O sea, como fresh off the boat O sea, apenas llegaron de Corea coreanos Y luego hay otros grupos que son como Que han vivido en Latinoamérica Pero también conocen muy bien la cultura coreana Y se juntan con muchos coreanos Que creo que mi hermana fue más así En México tenía muchísimos amigos coreanos Y por eso con ellos aprendió mucho el coreano O sea, no solo el coreano con nuestros padres Pero coreano como el slang Sí, eso ayuda mucho, digamos Juntarte con gente coreana Eso me ayudó mucho en poder hablar coreano bien Y entender la cultura, ¿no? Sí Pues es que yo no tuve eso O sea, yo en México sí tuve más amigos mexicanos Pero aparte de eso Si tenía amigos coreanos eran como más Hablaban más el inglés Eran más como gringas Tenía la cultura muy mixta entre Estados Unidos, México y Corea Hay mucha gente que es así más gringa en México Ah, es que porque fui a una escuela internacional Y había muchos coreanos que habían vivido en Estados Unidos Y venían a México Bueno, yo también tuve muchos Así me juntaba la mayoría de tiempo con mis amigos coreanos Pero cuando llegué a Corea también me costó un poquito Adaptarte Sí, adaptarme Fue lo más shocking Era así como los señores Así señores que ni te conocen Así y solo pasan así empujándote Sí Como que si ellos... Ahí se le nota un poquito el acento de Guatemala Cuando empieza a hablar y hablar y hablar Se le notaba... No sé si se han dado cuenta Bueno, el acento de la capital y bla 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 Ya expliqué eso Pero se nota un poco que... Sí vivió en Guatemala Son los que están correctos Y te pasan así como que empujando Si es que estás así caminando lento Oye, sí, eh O sea, estás aquí más Señoras y señores Aquí en Corea Estás en el metro Te agarran y nada más... Sí Te empujan Eso es lo... Eso es porque no han... No han vivido aquí en los buses Ay, no Me vinieron recuerdos de Vietnam Cuando subían los buses Y teníamos que ir corriendo con mi hermana Y había una señora Que hasta empujaba y se peleaba con la gente Por agarrar los primeros lugares Y nadie quería esos lugares Solo quería empujar a todos a esa señora Y subirse primero Ese era su fin Ay, no Qué triste Eso fue lo más shocking acá No tienen paciencia Se los juro Guatemala es más chill también Sí, porque sí Menos cuando manejan Cuando manejan Todos están corriendo y tratando de... Volar Sí, me choca mucho la cultura de... Todo de pali pali Pero yo también me volví así un poquito, eh Viviendo aquí Sí, yo también creo que me acostumbré a eso También Y me pongo bien impaciente cuando estoy en otros lugares Pero creo que es Corea Que es así Es Corea, es muy rápido Todo es muy rápido Uy, huele riquísimo el ajo Y ahora La carne Dijo nadie nunca en Latinoamérica ¿Cuál es tu comida favorita guatemalteca? Es que hay tantas cosas Juan, dime alguna Porque no conozco mucho Bueno, está... Pues no sé si es así Típico, tipo Típico de Guatemala Pero Los tamales ¿Tamales? Extraño muchísimo los tamales No son iguales Chucos ¿Qué es esto? Claro Son como que hot dogs En Guatemala hay como que food shops En la calle Es un hot dog Pero también le ponen repollo Repollo hervido Le ponen guacamole Chucos Chucos Nunca lo he escuchado Los de Guatemala van a saber Son lo mejor Me encanta ¿En serio? Sí Yo siempre Después de colegio Iba a comer chucos Así Ahorita le vamos a bajar el fuego Claro, ya ven Esos son los verdaderos chucos Ya Creo que ya sé Que vamos a poner En el siguiente video Para ver si les gusta Y vamos a poner la salsa Porque vamos a hacer Empanadas estilo pizza Pizza Entonces salsa de tomate Que compramos Porque no lo vamos a estar haciendo Aquí Sí, eso está demasiado La pasada te voy a hacer mi propia salsa ¿En serio? Ajá Hice mi propia salsa Y me tardé como que dos horas Aparte de la comida ¿Qué es lo que más extrañas de Guatemala? El clima El clima siempre es bueno Ve, aunque en Corea tenemos Todas las temporadas Y eso también es super cool Sí Aquí en Corea todo es muy extremo Salud Gracias ¿Aguacates? Mientras esperamos Voy a hacer guacamole ¿Guacamole? Sí A ustedes dicen guacamole ¿Guacamole? Aguacate, guacamole Nosotros guacamole ¿Guacamole? Sí Un mal barcelé súper rico A ver Guacamole El aguacate También el aguacate Pero siempre me preguntan Como ¿Qué es lo que más extrañas De Latinoamérica Que no sea comida? Y yo digo Pero la comida es lo más grande Sí, para mí también ¿Verdad? Bueno, o sea Aparte de mis amigos Obviamente ¿Sigues teniendo muchos amigos allá? Hay muchos amigos Que vinieron acá en Corea Y se regresaron a Guatemala ¿Por qué? Para trabajar O sea, te estás hablando De tus amigos coreanos Sí Pero también hay unos En Guatemala ¿Sí tenías muchos amigos? La verdad yo no tenía muchos amigos No, yo tampoco Yo era bien callado En el colegio ¿En serio? Yo era muy calladita Enfrente de algunos Y luego como que Salía mi Mi todo Dinner Ajá Es que como que Cuando estaba en México En prepa Aún siento que no me conocía muy bien Y sentía que tenía que ser Esta persona cool En mi escuela había muchísimos Como grupitos Como los populares Los cool kids Y así Como que antes no era cool Ser chinita obviamente Entonces Trataba de ser mexicana Trataba de ser Sí, antes no era Lo más chilero Así como que Uh, un coreano Antes no era tan así Ahora todo mundo Gracias a los kpopers Y todos los doramas Y todas las cosas que hay En la cultura Actual Pues ya como que El ser coreano Es hasta lo más Calidad De que puedes Encontrarte Un amigo coreano O algo así Pero antes no era así Voy a tener que hacer una pausa Porque esto se va a terminar Dos Y Más cool Yo era más callado Eso era más coreano Coreano ¿A fin no más coreano? Sí, siempre tenía sueño ¿Siempre tenía sueño? En el colegio siempre tenía sueño Pero sí estudiaste bastante, ¿no? La verdad era como que Eras coreano pero no estudiabas Ah, ok En eso no era coreano Yo la verdad Era coreana En el sentido en que Sí le echaba ganas O sea, sí me aplicaba Pero no era coreana De que era pésima En matemáticas Y ciencias Eso es lo que más me gustó Eres coreano Sí ¿Coreano? Típico Coreano Soy coreano Pero también porque era la coreana O sea, a mí me llegaba Y me decía G, hiciste la tarea Y yo ¿Qué tarea? Chicos, ustedes ya saben Que yo no cocino Así que yo estaré así nomás Entonces, ¿tú nunca tuviste Como un crisis de identidad? No, no creo Interesante Porque tú naciste allá Sí Y aún así nunca lo tuviste Sí, pero siempre Siempre Así desde pequeño Desde bebé Siempre estuve como Alrededor de gente coreana Había mucha gente coreana Alrededor mío Y creo que por eso Por eso de que Siempre me identifique Así como coreano Coreano ¿Y tú sentiste mucho racismo Viviendo allá? Sí En la calle Nos gritaban Chino, chino, chino Tuvimos que cambiar de cámara Porque se me acabó La memoria Así que aquí estamos Para hacer como que una tortilla ¿Tú aprendiste a cocinar así nomás? Sí, en la casa Solo como que Viendo recetas en internet Pero tus papás Siempre te hacían comida coreana, ¿no? Sí Sí, mis papás No saben cocinar Nada de Guatemala ¿Y tú aprendiste solo? Más porque extrañaba la comida Y tú cuando fuiste a Guatemala La última vez Te trajiste todos Todos los ingredientes Y todo Sí Y cada vez que mi mamá Me viene a visitar Ahí ella me trae también Yo me sorprendí mucho Que dijiste que te identificas Mucho como coreano Sí Porque acá siempre estamos Hablando en español Ajá O sea, cuando estamos Tomando y así de fiesta No eres tan calladito Como tú dices Ah, sí Cuando estamos de fiesta Él es el único Que se levanta A bailarse conmigo Sí Vea mi obra de arte Mi empanada Mi primera empanada Creo que sí voy a tener Que cortar algunas partes Porque si no esto Va a ser eterno Y no es que esté mal Pero después Siento que me aprovecho De esos videos Y tampoco quiero solo Te iba a preguntar Ponerlos y ya ¿Por qué hay tantos guatemaltecos En Corea? Hay muchos coreanos En Guatemala Y Todos regresan a Corea, ¿no? Sí Y creo que era Más porque Como los papás Se hablan Mucho Ajá Se conocen mucho de ahí Venían muchos coreanos Porque era más fácil Entrar a la universidad Así como que Siendo un coreano Que viviste en Guatemala Por como que Casi toda tu vida Hablas español Ingliles Coreano Es mucho más fácil Por eso llegan a Corea Todos Y también creo que Es más porque Los papás nos dicen De que vayamos a Corea Porque ellos también Quieren volver a Corea Algún día Y así podemos Así como que Vivir juntos Vivir juntos En el futuro Sí, pero te lo juro Aquí en Corea ¿Sabes dónde está? ¿Ubicas Mike's Cabin? Sí Iba a Mike's Cabin Es como un bar Ya, o sea Hasta lo llaman Un bar latino Casi casi a veces Porque solo le ponían Canciones latinas Y cada vez que ibas Solo escuchabas español Más que coreano Si había alguien Hablando en español O sea, yo era como de que Oh my God ¿Quién eres? Te quiero conocer Y todos eran Hola, soy de Guatemala Y otro de Guatemala Todos los de Guatemala Estaban en Mike's Cabin Todo el tiempo Ahí no era No era un bar latino No era Pero se volvió Sí Por todos los guatemaltecos Coreanos Que siempre iban de fiesta Y aparte Es interesante Porque aquí en Corea O sea, sí hay muchos Latinoamericanos O sea, coreanos latinos Pero el grupo Guatemalteco Coreano Es como que el más Así cercano Todos se conocen Son un grupo gigante Pero no sé Cómo todos se conocen Así Todos son amigos Estábamos unos coreanos Así de Guatemala Y después Uno conoce a otro Que vino de Guatemala Y lo trae O sea, eso sí lo entiendo Porque obviamente Nos pasa con otros latinos O sea, nosotros Nos conocimos así Pero no es Aquí en Coreano Tenemos como un grupo De mexicanos coreanos Ya sabes Pero los guatemaltecos Sí tienen su grupo Es interesante Sí, eso sí No sé por qué es así Pero creo que nos juntamos más Sí, ustedes sí Se juntan bien Es muy bueno Es muy cool Yo también quisiera tener Como un grupo así Pero pues creo que Yo tengo una teoría Vamos a ver Puede ser que me equivoque Esta es mi opinión Es mi cabeza Dando vueltas Y haciéndose ideas Como siempre Que a lo mejor Puede ser Que la mayoría De los que viven en México Los coreanos Se queden a vivir allá Porque es un estilo de vida Que a lo mejor Se acostumbraron Y se quedaron allá Y puede ser que aquí Como los papás De los coreanos Suelen ser un poquito Más cerrados Como un país Es más pequeño Como hay cosas Un poquito menos tecnológicas Y los papás coreanos Suelen comparar Las facilidades Y dicen Creo que les conviene más Que enviarlos a Corea Entonces al final Todos los que viven En Guatemala Que son coreanos Los mandan a Corea De regreso O ellos mismos Piensan en regresarse Siempre Es por eso Que hay tantos Guatemaltecos coreanos En Corea Y no mexicanos Porque puede ser Que los que vivieron En México Dicen Aquí me quiero quedar Y aquí me gusta Puede ser Pero pues Esa es mi teoría Puede ser que no sea así Al final Solo sea una casualidad O porque México Es tan grande Que los mexicanos No se conocen entre sí Y Guatemala Es pequeño Y pues Al ser pequeño Y como la mayoría De coreanos En Guatemala Viven en la ciudad Y no en los departamentos Entonces Puede ser que todos Se lleguen a conocer En algún momento O por lo menos La mayoría Por mi canal Conocía a muchos Coreanos latinos Y está Está cool Ya tengo muchos amigos Coreanos Con los que puedo hablar En español Vamos a probar Primero Estas empanadas Fritas Claramente creo que esto Es lo que yo hice Porque su forma Está bien Feita Pero está bien Es que el relleno Sí está muy rico Este es lo que hace A ver Una Dos Tres El oro verde Qué rico Oye Pero sí salieron Bien Creo 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 Aún no lo hemos probado Pero Es que Limpio Quiere Quiere un restaurante Latino Aquí en Corea ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿no? A eso le da billete Limpio aquí En el futuro Please Vean Cuántas hicimos Muchísimas Este es lo que yo hice ¿Por qué el mío Parece un taco? Todos los míos Salieron así largos Pero Lo vamos a probar Ay, está caliente Este lo hiciste vos Ah, sí, sí, sí Así se nota Cuidado Este Lo hiciste vos Oye, sí nos salió Es la primera vez Que algo me sale bien Cocinando Está caliente Está caliente Estoy Estoy orgullosa De nosotros High five Buenísimo Buenísimo Hay que acabar el video aquí Estuvo más interesante De lo que pensé Hubieron partes ahí Que se extendieron bastante Sobre todo Cuando estaban cocinando Creo que esas Tal vez las corté Y si no, pues Ahí las voy a dejar Está muy, muy bonito El video Muy interesante Y también Interesante De que él sí Vivió en Guatemala Y nació en Guatemala Pero aún así La cultura coreana Sí le fue como Muy infundida Por sus papás Y sus alrededores Lo pusieron a estudiar En un colegio Que era internacional Entonces tenía amigos coreanos Y eso lo hizo sentir Más coreano Como dijo Está interesante Muy, muy interesante Creo que me voy a volver Como adicto A ver este tipo de videos Espero que no les moleste A ustedes Ver este tipo de videos En el canal Y si veo que no les gusta tanto Pues ya lo dejo de hacer No hay ningún problema Ya los miro yo solito En mi cuarto Muchísimas gracias A todos los que están aquí Espero que les haya gustado Y si quieren más videos Dejen su like Su comentario Lo que sea Mis redes sociales Siempre están saliendo Ahí a un lado Espero que les haya gustado Y los veo hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!